En el marco de las festividades del mes de julio a mes de la Gela Getza, el cantante oaxaqueño Juan Cazaos anunció su presentación musical en el Teatro Macedonio Alcalá, denominada Juan Cazaos le canta a Oaxaca, originario de Santiago Giacui Ixtlán. El oaxaqueño añadió que esta será su segunda presentación en dicho recinto cultural, en donde acogerá melodías oriundas de la entidad, tales como la llorona, la sandunga y la canción mixteca. Por ejemplo, todos los temas que tenemos en esta producción son los temas más importantes, con más tradición en nuestro estado, como es la canción mixteca, que precisamente está cumpliendo 100 años de haber sido creada por el maestro Alavés, pero sí modificamos un poco la armonía y la verdad es que se oyen muy bien, se oyen muy padres con la filarmónica, estamos hablando de jovencitos, las nuevas generaciones de músicos de mi pueblo, Santiago Giacui. Siendo titular de su primer proyecto alterno conocido como La Apuesta, el cantante espera la participación del público local, nacional y extranjero. Añadió que dentro del espectáculo participará la banda filarmónica infantil y juvenil de Santiago Giacui, quienes compartirán al mundo la inigualable riqueza cultural del estado. Es un concepto multidisciplinario donde tenemos integrados la danza, danza tradicional, danza de jazz lírico, magia, viene gente trabajando en la magia, su servidor en la voz, la filarmónica, son 45 músicos, el ballet, el ballet tradicional y todo lo que tiene que ver con iluminación. Y también van a estar en la exposición 12 obras pictográficas que se han hecho para este concepto. El grupo La Apuesta sigue trabajando como normalmente lo hemos hecho desde hace muchos años, 22 años, pero este es otro proyecto, es un proyecto alterno que no nos afecta en el grupo y es un concepto cultural. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!